Hola, buenos días. Creo que podemos entonces dar inicio al seminario sobre el tema de empresas públicas. Es un gusto. Lo voy a pedir a Adriana y a Catrina, si podemos dejar exclusivamente los panelistas de esta sesión para poder arrancar. Cofina o Adriana, ¿can you help us? We've been only the panelists for this session. Gracias. Bueno, empecemos entonces de esta manera. Les pido a los organizadores si pueden retirar a las personas que no hacen parte del panel para poder dar inicio. Mi nombre es Andrés Bernal. Es un gusto y un honor poderlos acompañar como moderador de las próximas dos sesiones que se van a realizar sobre empresas públicas el día de hoy. Y me acompaña un panel de lujo que ya los voy a presentar. Pero permítanme iniciar con este dato y con esta reflexión de que este proceso tiene casi cinco años de trabajo. Y tal vez para la mayor parte de las personas que nos acompañan, casi 400 personas directamente conectadas a esta plataforma, la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa en todo este tiempo? Y yo siendo colombiano y habiendo vivido el proceso de cerca en el marco del acceso del país a la OECD, les diría que para lo que sirve todo este tiempo es para reflexionar y para allanar realmente las voluntades de diferentes actores para hacer esa transformación que significan estos cambios como país y poder asegurar que todos los diferentes actores de gobierno, del sector privado, de los medios de comunicación, de la academia, se convencen que es importante poder tener unos referenciamientos internacionales en cada una de las políticas públicas que se desarrollan en el país y poder sobre esa base hacer esa transformación mental de la mano además de una institución como ESD que tiene la credibilidad, la legitimidad global para poder hacer una serie de planteamientos que yo siempre los he visto como unos planteamientos que permiten primero un diálogo entre estados, entre gobiernos y que no se presentan como una receta única y digamos como simplemente una sola solución, sino realmente es un alto estándar que está partiendo de una concepción progresiva y que reconoce las evoluciones de cada uno de los países en cada uno de los temas y en particular en los elementos de gobierno corporativo en donde yo creo que en el mundo no hay una receta única, no hay una receta perfecta, pues ese elemento termina siendo centrado. Entonces, yo los invitaría a que pudiéramos conversar hoy con este panel de lujo de lo que se ha aprendido en estos cinco años, de lo que se ha aprendido como país y por otra parte, en dónde quedan los retos hacia adelante en esta materia de gobierno corporativo de empresas públicas. Entonces, voy a dar la bienvenida, nos acompaña, voy a empezar por las damas, nos acompaña Adriana Mazuera, Adriana es la líder de los temas de gobierno corporativo en empresas públicas, es la directora de la unidad de dirección de participaciones estatales de Colombia. Bienvenida, Adriana, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Nos acompaña también el señor Carlos Elizondo, que es el par de Adriana en Costa Rica, el jefe de la unidad asesora de la propiedad accionaria del Estado, una institución que se crea en el marco de este proceso de acceso. Bienvenido, Carlos, a este espacio. Hola, buenos días. Encantado de estar acá en este panel, encantado de poder conversar un poquitito de este tema de gobierno corporativo. Gracias. Y adicionalmente nos acompaña el señor Alexis Jiménez, que es el presidente de la Junta Directiva de Correos de Costa Rica. Muchísimas gracias, Alexis, por estar acá y bienvenido. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias por la invitación y espero que podamos conversar un poco sobre una materia tan de nueva data para el país, pero que tanto está enriqueciendo a las empresas del Estado. Perfecto, buenísimo. Entonces, demos inicio. Yo creo que vale la pena arrancar por lo básico y, digamos, por qué significa esta transformación en temas de gobierno corporativo para las empresas públicas y en esa medida me gustaría poder tener desde sus puntos de vista tanto de la estructura de propiedad representada por Adrián y por Carlos, como desde la óptica de las empresas, su visión de por qué realmente es importante implementar temas de gobierno corporativo en empresas públicas y ustedes, otra vez, qué han aprendido y en dónde ven los retos principales en esta materia en el contexto de Costa Rica. Entonces, no sé quién quiera arrancar, Carlos o Alexis, para poder empezar por el país anfitrión. Bueno, muchas gracias. En realidad, el tema del gobierno corporativo, el buen manejo del gobierno corporativo en las empresas públicas del Estado, para muchas ha sido un cambio de paradigma, ha sido un cambio sustancial que no contemplaban. Bueno, si bien es cierto, las empresas públicas financieras ya tenían un camino recorrido, para las que no eran de carácter financiero, básicamente cuando nosotros empezamos a conversar un poco, a darles pautas sobre un buen gobierno corporativo, fue en muchos casos empezar desde cero. Claro, eso tiene la ventaja de que uno puede iniciar este proceso con un proceso de capacitación, de conformidad con los principios OCDE. ¿Por qué? Porque las buenas prácticas nos dan una mayor claridad, tanto para ellas como para el público, para las mismas empresas y para el público, que es muy importante en las empresas públicas del Estado, tener esta claridad, tener una mayor transparencia en su manejo y adicionalmente ordenar un poco precisamente este manejo. Esto a nosotros, como unidad asesora y ejerciendo esa propiedad accionaria, ayuda a configurar una relación de buen direccionamiento y coordinación a nivel político con el Estado y precisamente para que asuma una posición de propietario. Esta mayor transparencia, pues, también a los ciudadanos como propietarios en última instancia, hace que ellos puedan conocer cómo están las empresas, cómo se están desarrollando y adicionalmente que haya una mayor coordinación a nivel de gobierno, acciones desde una perspectiva integral para el gobierno. Entonces, pues, esa es la perspectiva con la que nosotros iniciamos. Hemos iniciado esta labor propiamente hace poco más de dos años. Pero, bueno, es un reto. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué retos siguen ahora? Pues, básicamente, son muchos. Estamos empezando. Estamos iniciando este cambio o al menos redireccionando en muchos casos y siguen lo que hemos implementado, hemos iniciado, pero también podemos ahondar en cuáles son los retos ya específicos que todavía quedan. Buenísimo. Gracias, Carlos. Y desde la óptica, Alexis, de las empresas, que es como la otra cara de la moneda de esta ecuación, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Qué tan fácil, qué tan, digamos, complejo ha resultado el tema de la transformación de ese modelo mental de las empresas? ¿Tú cómo lo has visto desde la junta directiva de la empresa? Correcto. Gracias, Andrés. Carlos señalaba un punto muy relevante que es el tema del cambio paradigma. Lo más complejo de poder lograr la implementación de gobierno corporativo no es tanto la parte normativa. La construcción de la parte normativa dentro de las empresas es relativamente fácil. Lo más complejo es poder empezar a hacer un cambio a cultura organizacional porque es ahí donde las cosas se empiezan a pegar. ¿Verdad? O sea, cuando usted empieza y construye toda la estrategia para poder desarrollar las mejores prácticas que usted considera que puedan llevar a su empresa, en este caso al correo, a un segundo nivel en cuanto a la eficiencia, empieza a tocar momentos muy sensibles en el que hacer diario de todo el aparato de la empresa. Entonces, creo yo que lo que primero tenemos que hacer como empresas es poder sensibilizar a nuestros colaboradores para poder empezar a entender y darles como gobierno corporativo lo que viene al final de cuentas a darnos son herramientas que nos permiten cada vez ser muchísimo más eficientes, más transparentes y con un apetito de riesgo controlado en la toma de decisiones. Lo que ocurre definitivamente es que mover el aparato estatal no es sencillo. el trabajo que ha estado llevando Carlos desde su oficina es un trabajo muy complejo. Primero, porque así como cada empresa tiene dentro de su haber una serie de departamentos o áreas que hay que empezar a cambiarles la mentalidad, el gobierno ha tenido que poder poner en una misma página a una cantidad diferente y no es que hagamos las cosas mal, es que las hacemos diferentes porque en lo largo del tiempo hemos aprendido a hacer las cosas como creemos que son más relevantes antes de hacer. Lo digo en el caso de nosotros como Correos. Correos es una empresa de capital accionario público, le pertenece al gobierno de la república, pero que se mueve en un mercado de competencia 100%. Es decir, nosotros no tenemos ningún marco regulatorio que limite el accionar del correo y eso nos pone de tú a tú con competidores de muy alta gama a nivel internacional. Entonces, la implementación del gobierno corporativo lo que nos ha venido a permitir es dar ese paso cualitativo y cuantitativo para que la toma de decisiones que hagamos sea una toma de decisiones alineada evidentemente a lo que nuestro accionista quiere, que en este caso es el Estado, pero que también esté alineado a la necesidad de nuestros clientes de una forma de que vean en nosotros una empresa transparente que tiene valores y que tiene valores totalmente claros y con una visión alineada a las necesidades de nuestros clientes. Entonces, es un tema muy complejo. Tan complejo es que la implementación de todos los decretos, lineamientos y buenas prácticas que han venido no son tan fáciles de implementar porque usted puede crear el reglamento interno, pero toda esa puesta en marcha cuesta y lo hemos venido experimentando día con día, pero creo y más adelante podemos seguir andando, creo que hemos venido y don Carlos lo puede señalar mejor que nadie, por ejemplo, con el tema de las autovaluaciones de la Junta Directiva, cosas que antes simplemente imaginar que a un director nos fueran a evaluar era como algo impensable, es ahora algo de nuestro día a día. Gracias Alexis y qué bueno que pongas ese tema sobre la mesa, hay una persona que entiende muy bien de estos temas de gobierno corporativo que dice que los procesos de implementación son como las etapas del duelo, la negación, la aceptación y el convencimiento y creo que todos los países, todas las empresas terminan en ese camino, tratando de gestionar efectivamente ese cambio. A mí me gustaría preguntarle a Adriana cómo lo ha visto ella en el contexto colombiano el proceso de implementación de temas de gobierno corporativo en las empresas públicas. Bueno, pues muchísimas gracias Andrés por la pregunta, creo que nosotros tenemos ya unos añitos donde se inició digamos que el proceso de implementar todo lo que tiene que ver con el gobierno corporativo en Colombia, como ustedes saben, pues desde el 2011 Colombia arrancó todo el proceso de adhesión a la OSD y eso partió de un diagnóstico que nos mostró falencias y dónde debíamos enfocarnos. Por una parte pues nos habían mostrado que no teníamos una entidad centralizada que coordinara toda la propiedad estatal, que teníamos marcos regulatorios débiles que nos afectaban todo el funcionamiento de las empresas estatales y su capacidad de competir con los diferentes sectores. También que no teníamos que en nuestras juntas directivas teníamos su rol, no teníamos un sistema de nominación, nuestros mecanismos de seguimiento y monitoreo y evaluación de las mismas estaban, muchas de las empresas no lo tenían o eran muy débiles en otras. También teníamos como bajos niveles de divulgación hacia afuera, entonces se empezaron a hacer una cantidad de correctivos partiendo pues digamos de este diagnóstico que nos ayudó a hacer la OSD y desde ahí hemos empezado a implementar una serie de cosas que son fundamentales porque como lo estaban diciendo el gobierno corporativo juega un papel muy importante en la administración, en el tema de direccionamiento, en el cumplimiento de los objetivos estratégicos que tienen las empresas estatales y ahí uno lo que tiene que buscar es tener lineamientos y funciones claras pero que además haya una alineación entre los objetivos que tenemos como Estado en el rol de accionistas pero también las juntas directivas y la administración. Esto no quiere decir que vamos a administrar cuando somos desde el lado de los accionistas pero sí debe tener como Estado y como Nación buscamos tener incidencia en la alineación estratégica de tal forma que uno pueda contribuir y todos los objetivos que nos fijamos como Estado los podamos implementar. ¿Qué hemos hecho? y pues trataré como de ser lo más resumido posible pero pues arrancamos entonces con este diagnóstico en el 2015 sacamos unos documentos de política donde ahí ya empezamos a dar lo que estábamos implementando y cuál debería ser la política general de propiedad estatal y desde ahí hemos empezado a hacer una serie de cambios como pues como mencionó Andrés se creó mi dirección la dirección general de participaciones estatales esto era un proyecto piloto que lo que buscaba era centralizar las funciones del Estado como propietario de las empresas y desde ahí hemos estado tratando de diseñar una serie de mecanismos que nos ayudan tanto a fortalecer todo lo que tiene que ver el gobierno corporativo dentro de las empresas el tema de divulgación el tema de fortalecer nuestras capacidades en las juntas directivas como tal y además también partiendo de hacer una valoración de lo que nosotros teníamos en el portafolio para que tengan un poquito de magnitud pues nosotros tenemos alrededor de 105 empresas de las cuales en 39 o 40 somos accionistas mayoritarios y más o menos de estas el 30 30 pertenecen al Ministerio de Hacienda y Crédito Público al cual pues la dirección hace parte que pues que hemos hecho a decir pues digamos que a partir de todo esto empezamos a valorar que era lo que teníamos sacamos unos documentos de política donde se establecieron cuáles eran aquellas empresas estratégicas y fijamos una serie de parámetros que pudiesen ayudar en temas de direccionamiento gestión y aprovechamiento de activos y empezamos también a involucrarnos mucho más con las empresas para realizar mejores mejoras en términos de seguimiento y monitoreo del desempeño de estas empresas de nuestro portafolio ¿qué empezamos a hacer? empezamos a trabajar activamente en la construcción de los presupuestos anuales en las proyecciones financieras de las empresas y esta iniciativa ha estado acompañada de reuniones de seguimientos y de una constante comunicación también con los miembros de junta que nos han permitido evaluar todo el desempeño con sus objetivos estratégicos operativos y financieros cada uno pues digamos a lo largo del año adicionalmente creo que es bueno comentarles también hemos diseñado una serie de herramientas tecnológicas que nos han permitido hacer monitoreo o seguimiento al desempeño de estas empresas que nos han permitido adicional levantar alertas cuando se requieren con cada uno de los miembros de junta y con los miembros de junta también diseñamos y tenemos un sistema de información de reporte en los cuales ellos nos están constantemente contando cuando se toman decisiones que nos pueden afectar el desempeño cómo van en las juntas directivas y eso pues nos permite como les digo adelantarnos y poder tomar correctivos cuando haya lugar de otra parte pues en temas también del modelo de gobernanza y más adelante pues también lo podemos conversar hemos diseñado una serie de herramientas como un código de buen gobierno y un decálogo de buenas prácticas que lo que nos han ayudado es fortalecer el funcionamiento de las juntas directivas de las asambleas como tal y garantizar que las empresas cuenten con los estándares internacionales adecuados en términos de políticas de anticorrupción temas éticos una serie de prácticas de transparencia que nos han ayudado a generar confianza porque pues como bien han mencionado el tema de tener un buen gobierno corporativo genera confianza tanto para los accionistas para la junta directiva para la empresa al igual que para el resto de los ciudadanos y que de alguna forma pues se benefician de cada una de estas de estas del resultado de 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 empresas y desde el ministerio desde la dirección también hemos trabajado muy de la mano con temas con 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 nuestras juntas directivas para darles todas nuestras las herramientas para que ellos puedan tomar decisiones informadas con las mejores herramientas los estamos constantemente capacitando y de tal forma que pues que todo lo que se pueda tomar y las decisiones que puedan 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 generarse pues generen como les dije un valor económico y social creo que que por ahí que por ahí hemos avanzado bastante retos tenemos muchísimos en estas en esta época pues uno debe seguir fortaleciendo todo el tema del gobierno corporativo pero hemos hecho cosas importantes gracias Adriana a mí una una de las cosas que me parece más interesante de de poner sobre la mesa los temas de gobierno corporativo es la posibilidad de ver el problema desde diferentes puntos de vista y claramente hoy tenemos representantes del dueño del estado propietario y por otra parte de las empresas me gustaría preguntarle a Carlos y a Alexis cómo ven ese ese proceso específicamente en Costa Rica y en particular cuál es la práctica de gobierno corporativo en todas sus dimensiones en el tema de relacionamiento con la propiedad en los temas de junta directiva de arquitectura de control de transparencia de ética y anticorrupción cuál creen que puede ser la práctica que agrega más valor y que ha resultado más importante que es como la palanca que mueve el tema en el contexto de las empresas públicas costarricenses bueno sí sí me adelanto a Alexis este bueno vamos a ver y es reitero un poco el tema del cambio de paradigma y es algo precisamente lo que hemos fortalecido ahora porque si bien es cierto el tema de la ética es muy importante pues siempre ha estado muy presente en la función pública tenemos una ley contra la corrupción y es decir siempre estuvo ahí el tema tal vez el buen gobierno corporativo nos ayudó un poco a dimensionar los conflictos de interés y un poco darle seguimiento a este tema pero yo digo que tal vez aquí y el tema que nosotros estamos implementando con mayor fuerza es precisamente ese ejercicio accionario del gobierno en las EPS anteriormente no se contaba con este dimensionamiento de quién es el propietario y una adecuada política valga la redundancia de propiedad accionaria nosotros nosotros nos hemos dado la tarea de esto dimensionando la relación que tiene que ver con las EPS y bueno esa política ese documento salió el año pasado fue promulgado el año pasado este tiene una una situación muy interesante que es que por primera vez se establecen una especie de notas de expectativa así se les denominó en donde básicamente se busca metas o qué es lo que el propietario espera de las empresas públicas del Estado este siendo que fue el año pasado que se implementó este que se promulgó perdón entonces las notas de expectativa este estarán saliendo para finales de este año eso ayuda a tener una mayor comprensión de las EPS adicionalmente al rendimiento que al rendimiento financiero y no financiero que deben de tener lo cual va muy muy de la mano con algo que José Alexis decía este la autoevaluación la evaluación de las juntas directivas o sea todo si ustedes ven eso eso va muy de la mano precisamente y y es algo que anteriormente no lo teníamos tan claro claro ahora decimos ¿por qué no se nos había ocurrido? bueno precisamente ese es el cambio paradigma buenísimo y permítanme elaborar un poco sobre ese comentario de Carlos porque yo creo que si hay algo que resulta importante en un proceso de acceso es poderle decir a los gobiernos de cada país ustedes son responsables por el buen gobierno corporativo de las empresas a veces se cree que el problema es solo de las empresas y este digamos tipo de escenarios y de ajustes institucionales que reconocen que en buena medida el gobierno corporativo nace del propietario y que si el propietario no está organizado no tiene claro como decía Carlos cuáles son sus expectativas financieras sociales de ejecución de política pública frente a las empresas lo único que pasa es que empiezan a dar tumbos las compañías públicas de un lado hacia el otro muy movidas por la interinidad de los gobiernos entonces que interesante que pueda digamos que Costa Rica esté caminando en establecer efectivamente unas expectativas específicas para cada una de las empresas creo que concuerdo con el primer comentario de Alexis sobre las diferencias que pueden haber dentro de las empresas públicas yo creo que las empresas públicas hay unas que evidentemente están completamente en competencia y que tienen una vocación de rentabilidad hay unas que tienen una realidad digamos un poco mixta y hay otras que tienen una situación más de ejecución de una política pública específicamente y eso puede significar diferentes expectativas en términos de rentabilidad social o económica pero por otra parte también algunos ajustes a los sistemas de gobierno corporativo para darle más independencia a la junta directiva en el sistema de supervisión de control de dirección versus otras en donde puede haber un poco más de injerencia del gobierno pero yo creo que en general poder tener ese rayado de la cancha claro es en buena medida los aportes que trae a la conversación el tema de gobierno corporativo desde la óptica de la propiedad estatal a las empresas públicas ahora me gustaría tener la otra cara de la moneda ya no desde la óptica de la propiedad ahora desde la óptica de las empresas tú qué piensas Alexis cuál puede ser la práctica que ha resultado más relevante de este proceso gracias Andrés me están escuchando perdón sí 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 ya ahí te estamos escuchando adelante si me está si me escucho bien perfecto vamos a ver trabajo no ha sido sencillo creo que hay muchas cosas que señalaba Carlos que uno dice bueno pero ¿por qué no se hacían antes y ahora si se hacen si eran muchas de sentido común verdad el problema es que a veces poner la misma página es complejo algunas cosas que creo relevantes en toda la materia del gobierno corporativo la primera de ellas tiene que ver con el tema de la selección de los miembros de las juntas directivas con sólo que ya haya un proceso en donde se tenga que incorporar o se abra el proceso de selección de manera general a la población y que ésta pueda conocer a través de una herramienta cómo inscribirse qué requisitos presentar y eso genera transparencia y enriquece la selección de la junta la segunda tiene que ver con las directrices que han estado emanando por parte de la oficina de Carlos y en general del gobierno de la república que van en torno a definir claramente cuáles son los objetivos que el dueño accionario espera de la empresa porque muchísimas empresas del estado incluido la nuestra no recibía por parte del dueño de las acciones que espera uno cuando es accionista dice bueno yo quiero saber yo quiero una utilidad de X o quiero que tenga una participación social de Y eso no ocurría en el pasado y el que ya empecemos a recibir cuáles son los objetivos cuantitativos de lo que se espera como empresa es muy relevante la tercera tiene que ver con todo el tema de la implementación de los distintos comités que se empiezan a crear dentro de la empresa la construcción de los comités no es sencillo porque voy a dar un ejemplo nosotros hemos creado ya cuatro comités de gobierno corporativo hemos creado el comité de talento humano el comité de activos y pasivos hemos creado el comité de riesgos operativos y hemos también creado el comité de auditoría y a veces se siente como que estos comités compiten con la administración del día a día cuando realmente lo que vienen es a entender a dar ideas y a ayudar en la toma de decisiones no vienen a coadministrar porque la administración como tal recae en los diferentes departamentos que tiene la empresa lo que ocurre es que este tipo de comités vienen a generar una visión adicional para la toma de decisiones la construcción del comité de auditoría por ejemplo en el caso nuestro es como personas externas al correo que nos vienen también a fiscalizar la toma de decisiones entonces creo que es muy relevante el tema de la construcción y de la creación de los distintos comités que se tienen que crear en materia de gobierno corporativo y cuarto es un tema de rendición de cuentas y de transparencia rendición de cuentas de la administración administración activa rendición de cuentas de la junta directiva y rendición de cuentas de la población en general del correo que son cosas o de la empresa en general que son cosas que también uno diría bueno pero debería haber rendición de cuentas siempre pero es que no existía una un proceso detallado que determinara cómo debe de ser un proceso de rendición de cuentas entonces esa rendición de cuentas y esa evaluación de la junta directiva como tal basada en alinear y determinar que los objetivos fueran totalmente logrados por la junta directiva pone en contexto de manera clara de que el gobierno corporativo llegó para quedarse definitivamente y que segundo le permite al dueño accionario poder tener tranquilidad que las decisiones que se están tomando en la empresa de la que es partícipe están ligadas a los objetivos generales se están evaluando son transparentes se rinden cuentas de ellos y que la administración activa en el día a día tiene comités que conectan la junta directiva y la administración para poder tener un mayor alcance a la hora de tomar decisiones ese es para mí un poco el enriquecimiento que hemos estado recibiendo por parte de la implementación del gobierno no es sencillo suena muy sencillo de decir pero las luchas en poder implementar un comité por ejemplo de talento humano y que la gerente de talento humano no sienta que compite con las decisiones que ella de manera independiente antes tomaba y que no sienta ni intromisión a la hora de tomar decisiones lo que viene a generar es una riqueza de toma de decisiones lo digo también con el de riesgos por lo menos el correo es una empresa que calcula sus riesgos totalmente y la construcción del comité de riesgos ha sido uno de los mayores pilares que nos ha permitido crear una estrategia al 2025 diseñada y alineada tanto a los objetivos estratégicos que el propio estado nos está pactando pero alineada a los riesgos que el propio comité de riesgos ha determinado como más relevantes de manera tal de que los planes de trabajo respeten los objetivos pero se alineen claramente a los riesgos que estas acciones significan entonces ese es un poco el día a día de nosotros como empresa del estado y que creo que se viene replicando en muchas de las empresas del estado costalizantes buenísimo muchas gracias Alexis yo creo que evidentemente el tema de juntas directivas pues es el eje central de toda esta conversación y en particular en las empresas públicas siempre estás abocado a esos cuatro temas ¿no? ¿cómo tengo idoneidad? ¿cómo debería evaluar esas juntas directivas y poderlas mantener motivadas y orientadas correctamente hacia lo que se requiere? ¿y cómo juego con dos variables de incentivos que son críticas en toda esta ecuación? que son las capacitaciones y las remuneraciones a mí me gustaría siguiendo con este hilo de conversación de qué se aprendió y en dónde pueden estar los retos hacia adelante que yo creo que son además muy comunes en la región nosotros digamos trabajamos con muchas juntas directivas de la región nos encontramos en sector privado y en sector público básicamente esas mismas inquietudes a mí me gustaría preguntarle a Adriana cómo ha sido ese proceso en Colombia de esas cuatro variables idoneidad capacitación remuneración y evaluación bueno pues como dice dice Alexis y demás pues esto es un proceso que no en todas las empresas y sobre todo pues digamos en el portafolio de lo que nosotros teníamos eran obvias uno lo que lo que nos estábamos dando cuenta era que en muchas empresas no existía absolutamente nada decorativo no había políticas no había absolutamente nada entonces que empezamos empezamos a trabajar como les dije en sacar y contar con un código de gobierno corporativo que diera por lo menos unos lineamientos dentro de los cuales se estableciera cómo se iban a regir y que se presentara y que lograran de alguna forma poder empezar a tener comunicación entre el rol de asamblea punta directiva administración y empezamos también a desarrollar un decálogo de buen gobierno que buscábamos entonces con todo esto era que todas estas empresas que parece que es obvio que la tuvieran pero no lo tenían se empezaran a generar unos reglamentos internos por ejemplo de la asamblea de accionistas donde se definieran funciones cuáles son las funciones cómo debe ser la convocatoria cuáles deben de ser los derechos y deberes y cómo se debe hacer todo el tema de la presentación de la información también entonces una vez teníamos eso que estábamos tratando de hacer es mire una vez baje ustedes del nivel de asamblea pase al nivel de junta directiva y genere nuevamente sus reglamentos internos de funcionamiento que de alguna forma más nos permitan mantener cuáles son las funciones claras tanto desde el nivel de asamblea como desde el nivel de junta directiva como desde el nivel de administración como tal porque pues lo que vemos es que la junta directiva como órgano responsable de establecer una estrategia corporativa debe estar alineado con la visión de objetivos establecidos por la asamblea de accionistas y de alguna forma poder generar todos los mecanismos para monitorear la gestión de la gerencia y todo el riesgo del negocio entonces es una cadena de funcionamiento que requiere un trabajo muy arduo que requiere sentarse pensar delimitar definir generar todos los los mecanismos para que se pueda supervisar y estrategias de control mapa de riesgos revelación de información y adicionalmente trabajar mucho para que la junta directiva y las personas que ahí participen sean las adecuadas entonces ¿qué hemos hecho en ese caso? porque uno lo que se generó un comité de nominación ahí lo que hacemos es evaluar que los perfiles de las personas las capacidades de tal forma y la situación como tal de la empresa de tal forma que por una parte las personas que se están nombrando en estas juntas directivas sean los perfiles que requiere la empresa entonces miramos si la empresa requiere un perfil de no sé un abogado porque necesita o no sé la situación lo amerita entonces empezamos a buscar a las personas de tal forma que las que todo esto se va a contribuir tanto pues al desarrollo económico y social de las empresas y adicionalmente hemos empezado a trabajar tanto en ya fortalecer todo el tema de capacitación de las juntas directivas de tal forma que las personas que están llegando a estas juntas directivas tengan presente pues cuáles son sus deberes cuáles son los derechos que tengan qué se espera de ellos en la empresa les mostramos las empresas el sector todo esto para que para que vayan y tomen las decisiones lo mejor informados y adicionalmente hemos desarrollado una serie de mecanismos para evaluar las juntas directivas que hemos hecho en este sentido y es al inicio de todos los años y esto lo arrancamos y hemos perfeccionado digamos que las encuestas para poder hacer la evaluación se hace la evaluación tanto de la junta como un cuerpo colegiado como de la administración y de manera individual de cada uno de los miembros esto pues nos permite uno tomar correctivos como empresa uno se las comparte en la empresa mire a su junta la evaluaron así hay que mejorar esta serie de cosas pero a nivel individual de las personas que están y están yendo también nos permite hacer una evaluación de tal forma que cuando se vayan a hacer las nominaciones se pueda se pueda establecer si la persona ha cumplido o no con sus deberes y obligaciones como miembro de junta creo que esto nos ha enseñado que como dicen ese cambio de chip no es fácil hacerlo requiere mucho trabajo hemos estado también por ejemplo este año trabajando desde la asamblea para dar un nuevo rol al presidente de la junta directiva y esto pues lo que nos hace es generar es mecanismos de transparencia de divulgación de generación de confianza que no son fáciles creo que todo se puede mejorar pero ahí vamos gracias Adriana tenemos una pregunta del público que yo veía complementar para Alexis y para Carlos porque además Adriana ya la respondió y es el tema de la evaluación de las juntas directivas la hace Rafael Castro y básicamente es que tienen pensado en el frente de evaluación de juntas directivas a mí me gustaría complementarlo también con el tema de remuneración la remuneración juega un papel es crítico en toda esta ecuación pero la vida real en las empresas públicas es una es un tema muy difícil de asumir tiene unos costos políticos muy altos para los gobiernos tomar una decisión clara de que debe existir un modelo de remuneración competitivo para los miembros de junta entonces a mí me gustaría preguntarles a Carlos y a Alexis cómo ven ese tema de evaluación y de remuneración en el contexto costarricense bueno si quieren otra vez de nuevo perdón Alexis pero me adelanto un poquitito hay una directriz que 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 se emitió la 039 y un mp que inclusive puede ser consultada en la página que tiene la unidad en donde se establecía la necesidad de que las juntas directivas realizaran una evaluación este que inclusive mínimo debe ser anual ya la idea es que posteriormente se haga en lapsos más cortos evidentemente esta primera inicialmente en un primer momento que esta evaluación se haga se hace de forma en formato autoevaluación pero en desde varios puntos de vista primero como junta directiva después como cada miembro de junta directiva se autoevalúa y después como entre ellos se autoevalúa ok posteriormente se establece la posibilidad y eso es lo que también queremos que se realice es una evaluación en donde se incluyan entes externos que precisamente realice esto bueno entonces este la idea es con base en esta en estos alineamientos que dimos y que inclusive hemos facilitado a varias CEPES algún formato de cómo consideramos que se pueden hacer las evaluaciones recibirlas con el fin de que el Consejo de Gobierno las conozca y con base en eso pueda tomar algún tipo de decisión y este tratar de mejorar así el desempeño de la de la de la junta directiva en tema de remuneración ese es un tema en el que tenemos que bueno entrarle muy fuerte vamos a ver esa va a ser un tema controversial el tema de la remuneración por cuanto este en muchos casos las dietas que se pagan de dietas es un porcentaje muy bajo respecto a todo el trabajo que se realiza que se realiza este además exacto adicionalmente al grado de responsabilidad sobre todo en algunas empresas que tienen un patrimonio tan grande y este pues obviamente que la dieta este no este no no van de la mano con con el fin de esto nosotros estamos desarrollando una consultoría con el fin de que nos de que esa consultoría nos dé este un fundamento nos dé un estudio nos dé un benchmark de cómo este se hace en otros en otros países y cómo podría cómo nosotros podríamos entrarle a esto pero la idea es tener una justificación fuerte un fundamento fuerte este con el fin de proponer entonces una solución acorde a a este estudio tal vez José Alexis puede entrar un poquito en cuanto al tema de cómo le ha ido a ellos con la devaluación sí y voy a cerrar con un comentario muy corto sobre el tema de remuneración son épocas convulsionadas tanto desde desde lo económico lo político lo social en nuestros países en el mundo quizás viendo que adicionalmente Costa Rica está pasando por unos días complicados de convulsión social y eso pues fue además lo que impidió que el ministro Villegas nos pudiera acompañar a quien me solicitó que lo excusara públicamente por las circunstancias que todos conocen en términos de orden público sin embargo creo que el tema de la remuneración pues alguien tiene que asumir el costo político de esa discusión yo creo que evidentemente si no hay una correlación entre buenos modelos de remuneración no va a haber buenas juntas directivas y si no hay buenas juntas directivas en las empresas públicas no va a haber quien tome las decisiones correctas que es al final como se interactúan estos tres elementos Alexis evaluación y remuneración ¿cómo lo ves tú desde la óptica de correos? desde la óptica de correos pero desde la óptica también del gobierno y voy a hacer una separación por lo menos en el gobierno o esto es una opinión no podemos entrar a hablar de remuneraciones hasta el tanto no garanticemos que hay una implementación de gobierno corporativo transversal en todas las empresas del estado en donde haya una garantía de que estén sentadas las personas más idóneas basadas en los criterios de selección abiertas y la segunda en donde hayan elementos de evaluación tanto de la junta directiva como de los resultados que está dando la junta directiva hasta que esa madurez no haya sido completamente instaurada en las empresas del estado costalricense entrar a una segunda etapa que es el tema de remuneraciones será muy complejo porque lo peor que podríamos llegar ahorita a hablar abiertamente es de que efectivamente hay empresas del estado donde la remuneración no es la mejor pero creo que en este tema de costo político es imperdonable llegar y decir que podemos llegar y pensar en dar aumentos o mejorar el modelo de pago si no logramos previamente garantizarle que las mejores personas que deben de estar sentadas sean las que son y que estén generando los resultados alineados a lo que el gobierno pidió como accionista y que se ha venido evaluando de una manera satisfactoria porque de lo contrario no cabría esa ecuación ahora bien con el tema de las autoevaluaciones nosotros ya llevamos dos años de hacer las autoevaluaciones es un proceso en construcción desde la creación del documento como tal para autoevaluarnos como para que nos evalúe la administración y nos evaluemos nosotros mismos y me evalúen a mí mi calidad de presidente pero que hemos podido adelantar ya varios modelos de evaluación que construimos dentro del correo un comité de al más alto nivel dentro del mismo que es el que ha venido construyendo el documento y es el que se encarga de aplicarlo tanto a los directores y directoras como a la administración activa en caso de que corresponda y en función de eso ese es el documento que enviamos a la unidad de asesora porque es donde tiene que haber un canal de comunicación sumamente abierto pero a mí no me parece que no solamente es un tema de la autoevaluación de la gestión per se sino que también viene en un tema de rendición de cuentas de los objetivos que la unidad asesora y del gobierno le piden a las empresas del estado porque son los dos mecanismos en donde podemos garantizar eficiencia en la toma de decisiones y hacia ese norte es que venimos trabajando de la mano de la unidad y evidentemente de la mano del gobierno muchísimas gracias alexis voy a se nos está acabando el tiempo tenemos varias preguntas pero me gustaría pedirle a carlos y alexis un mensaje final de cuáles desde su punto de vista otra vez aprendizajes y retos que quisieran dejar a la audiencia de más de 400 participantes en este momento de mensaje principal sobre aprendizajes y retos en estos temas de gobierno corporativo de las empresas públicas voy a pedirle a Adriana que ella se queda en el siguiente panel entonces que su mensaje lo deje para el final del segundo panel entonces carlos y alexis que dirían en un minuto máximo gracias Andrés ok reiterar cambio de paradigma me adelanto porque hay una pregunta y si hago el comentario algunas empresas ya ya tenían implementado algún avance en cuanto a gobierno corporativo pero otras no obviamente las del sistema financiero ya tienen ya tenían un recorrido pero inclusive para ellas hay algunas cosas que fue con nosotros que comenzaron a implementar por ejemplo precisamente autovolación la evaluación de juntas directivas en algunos en uno de los bancos no se hacía por ejemplo entonces obviamente que para ellos no es tan fuerte el cambio pero para otras empresas sí entonces pues es algo en lo que el gobierno está trabajando es algo en lo que se tiene voluntad una voluntad que se manifiesta en los documentos que se han que se han promulgado en las directrices que si gustan pueden ingresar a la página de la unidad y se encuentran cuáles son las directrices que se han implementado es una voluntad por cambiarlo pero que una voluntad que se está siendo materializada retos tenemos muchos porque estamos empezando por ejemplo el tema de que la junta directiva se enfoque a temas estratégicos más que temas administrativos que es algo que muchas juntas directivas se encuentran hoy y eso es lo que estamos cambiando retos entonces es búsqueda de que la junta directiva se aboque a temas estrictamente estratégicos y adicionalmente a buscar la transferencia siempre en las juntas directivas gracias gracias Alexis gracias Andrés voy a tratar de ser conciso y rápido porque también tenía una pregunta que me hicieron directamente sobre el tema de la definición de los planes estratégicos de si es bueno hacerlos a largo plazo o no dependiendo de los cambios que se tienen que hacer yo creo que lo que primero hay que determinar es que los planes estratégicos los directores deben de venir y entender claramente que tiene que haber un alineamiento de los riesgos y de lo que dicte el Estado como objetivos macro hemos venido trabajando del lado de la unidad asesora y de la Contraloría también de presupuestos y planes estratégicos plurianuales eso quiere decir que podamos garantizar por lo menos planes a máximo cuatro años que creo que es un poco la estabilidad de lo que dura el gobierno y de ahí por lo menos alinear claramente el plan de trabajo y de lo que se quiere llevar creo que retos que quedan todavía pendientes para el tema de gobierno corporativo yo creo que todavía falta un poco más de poder lograr permear en las diferentes empresas del Estado el tema de la transparencia y de la rendición de cuentas eso es algo que se ha venido trabajando pero que aún queda camino por recorrer todavía queda en algunas empresas del Estado temas de poder lograr implementar los diferentes comités de gobierno corporativo que permitan generar estrategias y creo que queda pendiente también todavía dentro del tema de trabajo creo que queda pendiente el tema de poder garantizar una correcta comunicación o una mejor comunicación entre los accionistas y los diferentes directores y directoras de las diferentes juntas de las empresas del Estado creo que el camino que hemos llevado va bien uno quisiera ir más rápido pero no es tan sencillo pero no obstante las directrices que se han venido generando nos han permitido ya ir creando mejores prácticas dentro de la empresa dentro de las empresas y que definitivamente lo único que buscan al final de cuentas es poder generar transparencia y eficiencia y eficacia a la hora de la toma de decisiones que como empresa tenemos que hacer yo creo que el camino es bueno y va va bien pero que todavía nos quedan muchas lecciones por aprender y que por lo menos en el correo hay un clima positivo para poder aprender esa esa y enriquecerse de todas estas buenas prácticas que han venido nación bueno muchísimas gracias a los dos gracias también a la audiencia que nos han mandado unas preguntas muy interesantes desafortunadamente por el tiempo pues es imposible ponerlas todas las preguntas sobre la mesa pero quisiera rematar este este primer subpanel con con dos mensajes que para mí son creo que lo más importante de lo que hemos podido conversar en los últimos minutos y es uno que esto es un cambio de paradigma es un cambio de paradigma importante que arranca por el dueño y permítanme enfatizar ese tema porque resulta central toda esa transformación que está haciendo el gobierno de Costa Rica en esa materia a través de la unidad que lidera Carlos me parece que ahí hay un elemento crítico para que esta digamos esta tendencia estos principios esta lógica de gobierno corporativo se cascadee correctamente a las empresas sin la claridad del estado actuando como propietario sobre qué quiere en materia de rentabilidad financiera en materia de rentabilidad social de sus empresas va a ser muy difícil progresar y me parece en ese sentido que ese pues es un tema bien importante de resaltar de todo este proceso y lo segundo que yo resaltaría de este panel es que esta no es una una lógica simplemente normativa acá no estamos simplemente creando unos decretos o ajustando unos instrumentos a nivel de cada una de las empresas sino que en donde está el verdadero reto es en la en el cambio de comportamientos en la implementación de una cultura y yo resaltaría en ese escenario el tema de los incentivos y los incentivos en las empresas públicas en particular en los sistemas de gobierno pasan por los elementos reputacionales derivados de tener el honor de ser parte de una junta directiva de una empresa estatal pasan directamente por los temas de capacitación y como los miembros de junta directiva se motivan realmente a aprender y a continuar digamos su proceso de evolución profesional y a participar verdaderamente en las reuniones de la junta directiva pasa directamente obvio por los modelos de remuneración que ya discutíamos que van a tener su propia complejidad en términos de la adecuación de la actualización de esos modelos y pasa directamente por el sistema de evaluación de las juntas directivas yo creo que en función de esos dos mundos de claridad de las expectativas del dueño y por otra parte del modelo de incentivos de las juntas directivas va a ser más fácil el proceso de transformación y lo que viene de cara al gobierno corporativo de las empresas costarricenses muchísimas gracias a Carlos Alexis Adriana Adriana te pido que te quedes para el siguiente panel en el que vamos a hablar de control y le voy a pedir a los organizadores que suban al panel principal a las personas que participan del segundo panel muchísimas gracias creo que estamos entonces listos para el siguiente panel así es la nueva la nueva realidad es mucho más rápida que un cambio de escenario en un evento presencial quisiera dar las gracias a nuestros panelistas nos va a acompañar Jessica Víquez de la Contraloría nos acompaña también Adriana Mazuera que ya la conocieron en el panel anterior y adicionalmente Néstor Solís quien es el presidente de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica y Richard Frederick que es el autor principal del reporte de gobierno corporativo de la OSD y quien con quienes vamos a discutir sobre los temas de arquitectura de control a veces se conciben estos elementos de de control como menos importantes y yo creo que en buena medida la estabilidad la institucionalidad de una organización depende de estos elementos de administración de riesgos de controles de auditorías y en ese sentido me gustaría que pudiéramos preservar esa lógica que veníamos trayendo del panel la anterior de qué se ha aprendido y qué falta en dónde pueden estar los retos hacia adelante en esta materia entonces Jessica bienvenida Néstor Richard Adriana otra vez bienvenidos a este panel muy bien empecemos por lo por lo básico y digamos en particular pues estamos viviendo una situación de pandemia en el mundo un riesgo estratégico que quizás nadie había tenido en la cabeza yo le quisiera preguntar al señor Solís sobre qué ha visto en general de cómo las juntas directivas han ayudado a administrar esta situación tan excepcional para las empresas públicas que siente que ha sido la gran contribución de tener unas juntas directivas que se están solidificando en el contexto de las empresas públicas costarricenses muchas gracias Andrés primero que todo darle las gracias los buenos días a todos a los compañeros panelistas y las gracias a la organización por permitirnos a título de representación del Banco Costa Rica participar en tan importante panel para contextualizar un poquito su pregunta en nuestro caso Banco Costa Rica en la junta directiva ya veníamos trabajando mucho en razón de que es una actividad regulada veníamos trabajando en los temas de gobierno corporativo en fortalecimiento y mucho también en razón de además de que es una actividad regulada en una serie de antecedentes que a la fecha están superados pero que había que nos obligaron a trabajar bastante más de cerca como junta directiva del tema de gobierno corporativo previo a la pandemia veníamos trabajando en fortalecimiento y manejo de los diferentes comités comités de apoyo nosotros tenemos un comité de riesgos un comité de cumplimiento un comité de tecnología comité de auditoría y nominaciones en todos conformados con miembros internos miembros externos externos asesores y en todos participamos uno o dos directores de nuestra junta directiva dentro de ese contexto se nos juntan dos elementos digamos uno que veníamos trabajando en todo ese antecedente y el otro que y un poco parte de lo que se hablaba en el panel anterior nosotros durante este último año hemos tenido la oportunidad de renovar dos directores y pasamos por el proceso de selección abierto que fue muy interesante de paso y que nos funcionó muy bien se siente uno muy a gusto tomando participación activa en el proceso de selección así las cosas lo que quería decir es que tenemos una junta directiva que cuestiona que desafía a la administración con un rol si se quiere predictivo y este desde ese punto de vista con fortalezas en tecnología riesgo control en la práctica podríamos decir que también hay algunos miembros de esa junta directiva que tienen o tenemos alguna práctica como funcionarios o ejecutivos bancarios tanto en el sector público como en el sector privado ahora sí entrando en materia el primer caso de COVID en Costa Rica se dio el pasado 6 de marzo estamos a siete meses cumplidos de ese evento de inmediato iniciamos con teleconferencias por supuesto no teníamos la menor idea y la menor dimensión de lo complejo que era el tema de pandemia y el alcance y el tiempo que se podía llevar el tema de pandemia todos pensábamos que se trataba de una situación temporal hoy con satisfacción puedo decir que nuestra participación como junta directiva y nuestro involucramiento en las decisiones del banco dichosamente ha sido total con independencia de la no presencia puedo afirmar que desde el punto de vista de junta directiva la pandemia no nos ha marcado mayor diferencia adicionalmente a las sesiones de junta directiva del banco y es junta directiva del banco y de las subsidiarias que el puesto bolsa que el operador de pensiones que la SAFI que la diferencia seguimos trabajando activamente en las diferentes juntas directivas mantenemos nuestra participación en los comités de apoyo que planteábamos como directores miembros comités de auditoría riesgos cumplimiento tecnología nominaciones y inclusive recién iniciamos un proceso de alineamiento porque estábamos por cerrar un ciclo digamos de planeamiento estratégico y empezamos un proceso de alineamiento 2020 2021 el cual estamos finalizando exitosamente en estos días resumo resumo diciendo que de todo esto podríamos recapitular en tres cosas uno que podemos afirmar que como empresa en competencia la pandemia nos ha obligado a la necesidad de movernos hacia un proceso banca digital con el que ya veníamos que sabíamos que era una realidad que la banca mundialmente se mueve hacia un proceso de digitalización pero la pandemia nos aceleró y nos hizo caer en razón de que había que apurar ese proceso segundo que adicionalmente como junta directiva la pandemia nos ha obligado nos ha enfocado a manejar un enfoque totalmente orientado a los temas estratégicos del condomerado a los grandes temas estratégicos del condomerado y tercero que no puede faltar que somos conscientes de que tenemos mucho espacio de mejora y que estamos tratando día a día de fortalecer el tema del gobierno corporativo y con eso te contesto Andrés gracias excelente no sé si Jessica o Richard tienen algún comentario sobre este punto de en donde sienten que ha estado la mayor contribución de tener juntas involucradas empoderadas más conscientes de su rol enfrentando toda esta situación que han visto ustedes desde la Contraloría Jessica y que viste tú Richard en estas interacciones que has tenido con Costa Rica en los últimos meses Sí hola muy buenos días sí desde la Contraloría el tema de riesgos que surge frente a esta emergencia sanitaria nos ha cambiado a todos y nos ha generado a todos también buscar la forma de aportar y de generar insumos entonces en la Contraloría empezamos un trabajo con 198 instituciones públicas sobre todo este tema de riesgos y eso incorporaba contactar también a los jerarcas de todas estas instituciones para ver cómo era su labor en este proceso de análisis y de gestión de riesgos y es que para las juntas directivas en estos momentos se ha vuelto crítico la toma de decisiones oportuna tomar decisiones de manera muy ágil muy rápida entonces la Contraloría ha promovido el uso de los datos el uso de la información entonces en la Contraloría se tiene a disposición información por ejemplo de presupuestos información de las compras todos estos estos procesos que han surgido a raíz de la emergencia sanitaria entonces a partir de esto se realiza este análisis de datos de cuáles son esos riesgos esas amenazas tal vez desde la perspectiva un poco más financiera existen muchas otras amenazas que enfrentan en este momento las instituciones públicas y es donde nos damos cuenta de la participación de los órganos de dirección en algunos de los casos hay una participación muy activa ha habido una búsqueda y un acercamiento por parte de las juntas directivas a conocer sobre el tema al uso de los datos me parece que en este momento las juntas directivas de verdad que tienen que tomar todos esos datos que estén disponibles a buscar esos insumos para entender cómo se da esta afectación por la emergencia sanitaria entonces si hemos visto una actuación o por lo menos esa búsqueda de acercamiento con la Contraloría también de parte de la Contraloría se han hecho bastantes actividades recientemente se hizo un congreso en el que se tocan varios aspectos de todo lo que tiene que ver con transformación digital en el tema de riesgos se han realizado varios webinars entonces y promoviendo principalmente su participación pero haciendo conciencia en el uso de los datos en la gestión de los riesgos en el análisis de las situaciones que enfrentan entonces desde esa perspectiva es que podría comentarles cómo hemos visto esa participación y también cuál es la la visión de la Contraloría respecto a este tema Sí, qué buen punto Jessica gracias y además porque déjame resaltar ese elemento de la oportunidad en los procesos de toma de decisión hay una frase a mí que me encanta para ilustrar este elemento es una frase de Roosevelt que dice algo así como en momentos de decisión lo mejor que se puede hacer es tomar una buena decisión lo segundo mejor que se puede hacer es tomar una mala decisión y lo peor que se puede hacer es no tomar una decisión y creo que ilustra muy bien el reto con el que se han enfrentado las juntas directivas en los últimos meses y la necesidad de involucrarse inteligentemente digamos no coadministrando pero sí ayudando a que las empresas puedan gestionar correctamente pues toda esta coyuntura Richard y Adriana ¿algún comentario sobre este tema? sí Richard adelante estás en mute ¿no? estoy en mute gracias puede responder en inglés si me permites perfecto bueno pues yo este debate sobre por favor puedes apagar off puedes darle al off en el botón de abajo de interpretación en la parte inferior ahora sí ahora me escuchan adelante si decía bien en este contexto de la COVID bueno se trata de un entorno de control y sinceramente yo no he estado en contacto con las juntas directivas de Costa Rica en los últimos meses entonces bueno voy a hacer algunos comentarios pero lo que sí he podido comprobar es que la COVID-19 ha sido para lo que algunos consideran un evento de cisne negro los que conocen los mercados financieros saben que a veces surgen eventos que nos sorprenden a todos es lo que se llama cisnes negros en esa terminología financiera eventos para los que no se puede uno anticipar no se puede planear no se puede planificar y el cálculo de riesgos es muy complejo para las empresas de modo que es es una situación interesante muchos de los mecanismos de supervisión de los que dependemos en nuestras sociedades sugeral la supervisión de mercados las auditorías internas las contralorías todas tienen algún tipo de supervisión basada en riesgos algún tipo de análisis basado en riesgos y lo cierto es que nadie pudo anticipar ni podría haber anticipado realmente la pandemia de la COVID-19 bueno no sé si alguien podría decir lo contrario alguien que lo haya anticipado pero en fin creo que esa es la idea general y por consiguiente ahora estamos hablando de controles de supervisión basada en los riesgos de bien lo cierto es que este evento esta situación no la podíamos haber anticipado y ayer por la noche estuve viendo un vídeo del expresidente Obama y sugería que que las naciones en su lucha con la COVID pues con independencia de lo que decían hacer no iban a hacerlo bien pero bueno también dijo que en los Estados Unidos era un gran desastre lo que estaba pasando lo que estaba pasando o sea que me gusta mucho precisamente lo que decía Jessica hace un momento cuando describía su percepción de las juntas directivas dijo que respondieron rápidamente con agilidad con rapidez y yo creo que también con inteligencia no y si es así como vamos a evaluar una respuesta adecuada que sucede cuando tengamos juntas directivas rápidas ágiles que toman decisiones bueno las mejores que se puedan tomar teniendo en cuenta el contexto y vuelvo entonces al concepto que se comentaba antes la calidad de las juntas hay que contar con los miembros adecuados personas que son capaces de desarrollar ideas que cuentan con pericias variadas jurídica e incluso quien sabe bueno epidemiológica porque puede ser que un médico pueda formar parte de una junta directiva porque no es decir gente que tenga capacidad de pensar de esa manera de salirse un poco de los patrones establecidos y no quedarse encorsetados en las reglas de lo que se debería hacer ir más allá pensar que se puede hacer en situaciones determinadas no sé si me he extendido demasiado pero espero haber aportado algo muchas gracias Sí no pues lo que iba a mencionar era pues que así como ha mencionado Néstor yo creo que en Colombia también hemos visto y en lo que tiene que ver con nuestras juntas directivas que ellos en esta en esta etapa con todo el tema del COVID pues han tenido que asumir una en esta en esta coyuntura una responsabilidad de tomar decisiones difíciles lo que hemos visto es que han sido muy proactivas y han acompañado a todos a la administración en la implementación de planes de contingencia que han permitido afrontar los cambios que se han se han presentado en cada negocio lo que hemos visto es que pues obviamente nos tocó hacer ajustar el marco normativo para poder permitir y poder agilizar las reuniones virtuales las personas que participan en las juntas pues han tenido que ser muy ágiles y proactivas porque probablemente no muchas veces se requieren reuniones rápidas entonces pues esto implica mayores riesgos en toma de decisiones porque además no cuentan con el tiempo adecuado para tomar todas las decisiones pero si hemos visto que se han tomado decisiones serias responsables que se han actuado a tiempo y todo en busca de brindar pues el apoyo requerido y digamos que sacar adelante cada una de las empresas que en algunos casos han presentado situaciones muy difíciles pero si estamos tranquilos y de que se ha hecho la labor bien sí yo creo que en general ha sido un gran aprendizaje para las juntas directivas del mundo me atrevería a decir hay un ejercicio que nosotros hicimos hace unas semanas y se lo va a compartir por el chat tanto a participantes como panelistas que fue un curso pues digamos fue una serie de webinars con miembros de juntas directivas destacados de latinoamérica y digamos es un curso gratuito lo dejo lo dejo en el chat para quien lo quiera revisar pero me permite digamos poner sobre sobre la mesa dos elementos que yo creo que vale la pena resaltar de esta cuestión uno la importancia que tiene el gobierno corporativo para situaciones como esta cuando hay realmente involucramiento serio ejercicios digamos responsables de direccionamiento y control hay una mejor oportunidad no hay una garantía pero hay una mejor oportunidad que la empresa administre un choque externo imprevisto completamente como el que estamos viviendo y por otra parte me permite hacer una alusión que no es tan obvia en muchos contextos y es reconocer que los controles en las empresas y en los sistemas digamos de administración pública en general no están hechos los controles por los controles sino están hechos los controles para administrar los riesgos y creo que en ese sentido es una buena introducción para irnos metiendo a esos otros elementos de arquitectura de control que han ido fortaleciéndose a lo largo de este proceso de acceso en el contexto de las empresas públicas costarricenses y me gustaría y me gustaría preguntarles quizás a Néstor y a Jessica sobre el tema de los comités de auditoría específicamente ¿cómo sienten que está evolucionando los comités de auditoría? ¿qué deberían hacer? ¿qué no deberían hacer los comités de auditoría? ¿y en dónde creen que pues en realidad está su principal aporte para toda la dimensión de gobierno corporativo de las empresas públicas? Propongo cambiar el orden Jessica y Néstor Adelante Jessica Gracias Bueno en el caso de la Contraloría nosotros regulamos tenemos normas ¿verdad? sobre el sistema de control interno y un poco también dentro de esas normas hay un propósito fundamental que hablaba Andrés al inicio y es que el sistema de control interno contribuye al gobierno corporativo por medio de todo el proceso que se realiza en el caso nuestro no regulamos específicamente a los comités de auditoría ¿verdad? sino la relación es más directa con lo que tiene que ver las directivas pero sí como en algunas de las instituciones públicas que fiscalizamos se encuentra esta figura entonces en algunos momentos hemos tenido que tener un conocimiento ¿verdad? o al menos un acercamiento con estos comités y esa figura que desde la Contraloría se visualiza como un apoyo es un apoyo una asesoría técnica a las juntas directivas en este contexto en ocasiones bueno el año pasado la Contraloría realizó un estudio sobre gobierno corporativo y tuvimos un acercamiento con 383 directores de 57 juntas directivas entonces dentro de ese contexto consultábamos sobre cómo veían el apoyo de los comités ¿verdad? en general principalmente el comité que existe es este comité de auditoría tenemos el comité de riesgos entonces es esa visualización de verlo como una asesoría técnica yo creo que ese es el papel fundamental muchas juntas directivas nos hablaban del poco tiempo que tenían para sucesiones del poco tiempo que tenían para profundizar en algunos temas que son bastante complejos entonces cómo esos comités de auditoría se convertían en ese apoyo para evaluar y poder profundizar en otros temas que tal vez no tenían esa posibilidad entonces desde esa perspectiva es que se visualiza como un apoyo técnico como un brazo adicional ¿verdad? que permite profundizar en aquellos temas que tal vez no exista la capacidad del recurso del tiempo y muchos miembros directores también como mencionaba en el panel anterior Alexis tienen que ver con directores independientes que puedan traer esa posición crítica ese cuestionamiento crítico también a las juntas directivas buenísimo Jessica Néstor algún comentario y veo a Richard y a Adriana con ganas de hablar sobre este tema bien gracias si tengo algunos comentarios yo creo que el tema de auditoría del auditor y la auditoría como un todo y los comités de auditoría ha ido por dicha generando un cambio a través de los últimos 10 15 años yo todavía me acuerdo cuando uno de alguna manera veía de manera defensiva y si se quiere para hacer gráficos se escondía cuando el auditor venía del otro lado para evitar conversar y cambiar impresiones eso por dicha ha cambiado y cada día entendemos que la auditoría es un colaborador es un apoyo es un soporte en la parte técnica y en la parte de asesoría la parte de asesoría no se explota tanto como creo que se podría explotar pero es un refilón y este desde ese punto de vista bueno este eso me parece que debe ser la base de partida para para el comentario que pensaba hacer nosotros tenemos un comité de auditoría un comité de auditoría en donde participamos dos directores en donde tenemos miembro externo un miembro externo de muy buen nivel en donde participan no solo el auditor y el subauditor del banco sino que de todas las subsidiarias participan auditor y subauditor entonces es un foro muy rico muy sabroso con mucho criterio y con muchos años de experiencia para discutir los diferentes temas a veces nos llevamos más tiempo en un comité de auditoría que el que nos llevaríamos en una junta directiva ¿por qué? porque es un espacio en donde podemos con una dinámica diferente hablar en detalle preguntar devolvernos cuestionar volver a cuestionar hasta generar consenso y para obtener digamos también es un tema de responsabilidad en algún momento tenemos que autorizar que se eleve el tema a la correspondiente junta directiva pero más o menos esa es la dinámica y repito le gastamos más tiempo en mi criterio es un mejor espacio para los temas que corresponden que la misma junta directiva gracias gracias Néstor y si tienen algún comentario a mí me gustaría Richard y Adriana si tienen alguna visión sobre el tema del comité de auditoría pero me gustaría ponerle un ingrediente adicional y es que en muchas juntas directivas del sector privado y del sector público en el mundo no estoy hablando solo de Latinoamérica no es fácil encontrar personas que tengan o miembros de junta directiva que tengan la sensibilidad la experiencia el conocimiento en temas de riesgos de controles de auditoría y entonces es un diálogo bien complejo el que se da en los comités de auditoría entonces me gustaría preguntarles ustedes que han visto que ha visto Adriana en este frente en Colombia y Richard si tienes algún comentario de experiencias internacionales para resolver esta problemática que es real no tienes la idoneidad en la mayor parte de las juntas directivas para meterte a un tema específicamente de riesgos y de controles entonces que hacer en ese tipo de escenarios como lo ven ustedes bueno pues en el caso de Colombia pues nosotros consideramos uno el comité de auditoría es un comité clave de hecho puede llegar a ser uno de los más importantes en el cual pues deben de participar miembros de junta directiva como tú dices no todos tienen el expertise para hacerlo pero se trata de elegir al mejor candidato que participe en estos comités y acompañarlos pues en temas de capacitación ahora ¿qué es? o sea es que la importancia de este comité es realmente muy grande porque pues ahí lo que estamos viendo es que se están haciendo seguimiento a temas claves como están mencionando el sistema de control interno todos los planes de auditoría que nos hacen a nivel externo nuestros entes de control y todos los planes de mejoramiento y si es clave lo que se puede ahí trabajar porque básicamente de ahí lo que nos van a salir son planes y mejoramiento de todos los procesos herramientas de control de autocontrol que nos van a poder ayudar en toda la gestión y reducir los riesgos y además todo lo que se discute ahí pues obviamente está relacionado con temas de política de transparencia integridad sostenibilidad entre otros entonces pues sí es es importante mantenerlos lo hemos estado tratando de promover en aquellas empresas donde no existen y pues trabajar al interior de los miembros de la junta para que quien participe pueda tener o sea entendiendo que no son su expertis y pueda tener esa sensibilidad que se necesita para poder tratar estos temas que son bastante delicados gracias Adriana y Richard ¿alguna posición sobre el tema expertis de financial experts en comités de auditoría y otras cosas que se puedan hacer en esta materia? hemos aborcado aquí muchos puntos con una sola pregunta Andrés y pido disculpas de antemano si soy un poco menos preciso en la respuesta pero poco a poco lo iremos consiguiendo me gustaría describir en primer lugar lo que constaté hace un par de años en Costa Rica en términos de controles internos y demás constaté un sistema que estaba bien implantado los requisitos o las leyes de control interno eran correctas lo cual era muy tranquilizador pero faltaban algunas cosas y una que quería indicar y es una característica muy interesante de algunos países es que la controlaría tiene poderes considerables respecto a los auditores internos de las empresas garantizan que los auditores funcionen correctamente y los auditores internos tienen que cumplir con una serie de requisitos ¿por qué es eso tan importante? porque cuando yo empecé a hablar con las juntas ellos les daban la impresión que la cuestión del control interno pues no era quizás su responsabilidad ellos dependían de la controlaría y consideraban que era su responsabilidad es un poco como cuando pido a mi hijo que limpie su habitación y acabo haciéndolo yo porque está hecha un desastre entonces me recrimina que siempre lo hago yo en nuestras entrevistas vimos que muchas juntas de hecho muchos miembros de las juntas directivas no lo veían como una responsabilidad importante o primaria decían por ejemplo que tenían poco tiempo para este tipo de cuestiones la junta tiene tiempo si dedica tiempo si hace tiempo para ello es una cuestión de priorizar donde van a prestar poner la atención yo creo que las juntas cuando yo las entrevisté hace unos cuantos años no eran muy sensibles a esta cuestión en cuanto al comité de auditoría es una recomendación clásica en algunos países es incluso obligatorio por ley y quizá en Costa Rica ahora también pero en cuanto al comité de auditoría quiero que haya uno si funciona pero no para que sea algo formal un gesto para decir que cumplo con la ley pero que no está cambiando en realidad nada del funcionamiento de la junta directiva creo que una de las cosas más importantes cuando uno crea un comité de auditoría es tener diferentes términos de referencia artículos y exposiciones que dejen claro cuáles son las responsabilidades es algo fundamental a mi modo de ver porque así puede captar la atención de la junta directiva y a veces la junta lo que hace es decir ah no esto es responsabilidad del comité de auditoría no no todo el mundo tiene que estar implicado para que funcione correctamente de nuevo después está la pregunta de cómo podemos tener las buenas bases las buenas armas yo creo que Costa Rica tiene un proceso muy moderno y fuerte actualmente que permitirá contar con esas bazas con esas fortalezas a veces las EPS se basan en leyes constitucionales y tiene sus límites por ejemplo en las constituciones se dice de las empresas se dice que necesitan tantos ingenieros con conocimientos sobre las tecnologías pero a veces hay límites en esas reglas en esos reglamentos y tendríamos que conseguir más agilidad flexibilidad para conseguir personas con las buenas armas con la buena formación y capacitación pero no necesariamente se necesita específicamente le interrumpo para dar tiempo también a los demás oradores bueno estoy encantado de que me detenga porque me apasiona el tema podría hablar durante horas así que en un par de segundos la experiencia no necesariamente es la cosa más importante sino se tiene la buena actitud podemos hacer maravillas con personas que tienen la buena actitud que plantean las buenas preguntas y que quieren aprender y cambiar gracias por su paciencia gracias a usted por su respuesta yo estoy seguro de que todo se preserva con actitud yo creo que evidentemente hoy vemos juntas directivas que necesitan mucho más conocimiento y experiencia y evidentemente el nivel de compromiso tiene que venir acompañado por lo menos desde mi punto de vista con ese conocimiento pero creo que nos daría un webinar completo para hablar de ese tema muchísimas gracias Ricardo Jessica obviamente tener tu posición tu visión desde la Contraloría sobre este tema es muy importante porque yo creo que en definitiva ahí hay un gran reto para los sistemas de gobierno corporativo de las empresas públicas y es ver cómo se articula los auditores internos con los comités de auditoría de las compañías con la junta directiva de las compañías pero también con la Contraloría y digamos cómo hacer que eso no termine en un monstruo de varias cabezas que el auditor no sepa pues realmente a quién se deben sus lealtades si me lo permiten ¿cómo ven ustedes ese tema desde la perspectiva de la Contraloría? Sí bueno la Contraloría como mencionaba ahora Richard tiene alguna posición influencia inclusive sus lineamientos bueno los lineamientos que regulan a las auditorías internas nacen desde la Contraloría y eso ha sido así por mucho tiempo pero también dentro de esos lineamientos se habla de cómo existe una dependencia funcional ¿verdad? más orgánica de la junta directiva y cuál es el rol que tienen esas auditorías internas respecto a la junta directiva entonces yo creo que también eso ha venido evolucionando y ha sido todo un proceso y un cambio que se ha venido trabajando ¿verdad? cómo no escudarse un auditor interno dentro de la independencia para como decía don Néstor ahora cómo me asesora más cómo se está desaprovechando ese servicio de asesoría que tienen las auditorías internas y bueno sí evidentemente la Contraloría juega un rol muy importante en ese tema porque en algún momento tal vez existía alguna posición más de 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 dictar unas líneas muy muy específicas de cómo debía ser esa actuación ¿verdad? pero bueno ahora el cambio viene desde cómo esas auditorías internas empiezan a a manejar diferente esa relación a entregar ese tipo de resultados ¿verdad? existen servicios no solamente de aseguramiento sino también servicios de asesoría y cómo aprovecho estos otros estos otros servicios para entregar valor a las juntas directivas ¿verdad? hablando de de algunas características que tienen que cumplir las auditorías hoy en día ¿verdad? ser ágiles ser estratégicas ser oportunas con la información que entregan hacer uso de cuidando su su independencia y para eso hay muchísimas normas normas internacionales ¿verdad? de cómo cómo puedo entregar valor manteniendo esa independencia entonces la Contraloría ha venido trabajando continuamente con las auditorías internas en diferentes webinars en las solicitudes que se hacen también porque la Contraloría hace solicitudes específicas en ocasiones a las auditorías internas y cómo pasar de estas auditorías inquisidoras ¿verdad? tal vez de cumplimiento a asesorías auditorías que puedan dar una asesoría mayor a las juntas directivas generando insumos para la toma de decisiones enfocando estratégicamente sus actividades sus temas críticos hemos hablado también cómo evolucionar a una auditoría interna también basada en riesgos que utilice metodologías ágiles que se adapte a nuevos modelos que puedan contribuir oportunamente con temas sobre por ejemplo gestión de riesgos la continuidad del negocio que hablaba ahora Adriana también que es tan importante la sostenibilidad entre otros temas ¿verdad? que se vuelven críticos utilizando herramientas también para agregar valor hemos también promovido muchísimo lo que es esa innovación el uso de estrategias digitales también por parte de la auditoría interna el uso de la información informándose e informar a las juntas directivas y a las administraciones en general también el tema de la visión de largo plazo ha sido un tema importante déjame un segundo además para preguntarles a quien quiera responder sobre este punto ¿ustedes creen que debería haber diferencias entre los modelos de control las arquitecturas de control de una empresa privada a una empresa pública que sienten que creen que debería pasar en esta dimensión además en donde les quiero decir el mundo no lo ha terminado de resolver el mundo no lo ha resuelto ¿qué piensan? Néstor desde la óptica de la empresa Richard algún comentario ¿cómo lo ves Néstor? yo pienso que no debería haber diferencia alguna en lo que es la arquitectura del control en donde sí debe haber diferencia por tratarse fondos públicos y por estar orientados digamos a bienes sociales es en la rendición de cuentas es en la transparencia y en la rendición de cuentas ahí hay que ser más estricto posiblemente en la empresa privada con generar una buena rendición de cuentas respecto a las utilidades a la última línea nos sentiríamos a gusto en la empresa pública la rendición de cuentas va más allá de eso va tiene que cubrir globalizar el buen uso de los recursos y la proyección social que la empresa como tal está generando gracias le voy a dar la palabra a Richard porque se nos está acabando el tiempo de los traductores además a quien les agradezco su buen trabajo pero Richard si tienes algún comentario en inglés o si no probamos tu buen español para poder rematar cinco minuticos este panel pues puedo seguir en español pero eso quiere decir que los que están escuchando en inglés no van a entender mucho si un comentario final de acuerdo con Néstor Solís en que deberían ser los mismos criterios yo tengo dudas serias acerca de la necesidad de hacer diferencias entre el sector público y el sector privado en cuanto a los controles pero hay otra cosa que quisiera decir y que se comprobó en muchos países las empresas de estado son las instituciones casi más controladas del mundo entero hay más auditorías más organismos de estado de presidenciales que los pueden controlar a ustedes en el sector público que de lo que puede haber en el sector privado y el resultado de todo ese control pues puede parecer asombroso pero es la suma de todos esos controles al final pues sale casi peor como puede ser que estas son las empresas casi más controladas y sin embargo la prensa lo refleja como con mucha duda como si no queda convencida de lo que se dice tiene mucho que ver con incentivos supongo lo planteo como interrogante el sector privado suele ser eficiente y eficaz seguro y si nos fijamos que es lo que funciona ahí lo aplicamos al sector público creo que tendríamos mejores resultados antes de dar la palabra Adriana creo que vale la pena reflexionar sobre este elemento y es cómo hacer que estas empresas públicas puedan competir contra el sector privado cuando tienen unas cargas de control excesivas y en donde en la mayor parte de las ecuaciones nos enfrentamos al riesgo de que no sean controles orientados realmente a crear valor sino sean controles burocráticos y que en definitiva retrasan los procesos de toma de decisión Adriana comentarios finales y les pediría casi que 30 segundos a cada uno para poder ir cerrando este panel bueno no yo creo que pues para terminar y estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo Richard y Néstor los sistemas de control deberían ser los mismos en todas las empresas como dicen pues en el caso de las empresas estatales obviamente estas están sometidas a mayor control y vigilancia por los entes de control mismos pero yo creo que en general es contar con unas estructuras que sean claras con reglas de juego claras donde haya delimitación de funciones donde haya incentivos tanto pues digamos que lo que estabas mencionando tú de los temas de remuneración y todo eso para que las personas que estén tomando las decisiones puedan asumir los riesgos como deben ser dar todas las herramientas para hacer seguimiento y control yo creo que es ahí donde están los mayores retos y tratar de garantizar que tanto por el lado de las asambleas juntas directivas administraciones haya una alineación tanto de los objetivos estratégicos que se quieren para y con los objetivos de las empresas y que se busquen optimizar tanto valor económico y social en el caso de Colombia retos tenemos muchísimos ahora tenemos un reto aún mayor que no lo he mencionado y es el grupo bicentenario que es un grupo financiero una holding financiera que hemos estado que tenemos todo el reto nació el año pasado y ahí estamos tratando de centralizar ya digamos que una serie de tomas de decisiones de empresas donde ya no pues estamos tratando de funcionar y ahí tenemos grandes retos en temas de gobierno corporativo montarlo porque tenemos muchas empresas muchos lineamientos de varios ministerios y creo que ahí tenemos mucho que aprender y seguir funcionando y mostrando avances entonces nosotros pues tenemos un camino que ya arrancamos y en el cual nos vamos a enfocar bastante para poder tener temas de gobierno corporativo que sean claves que nos ayuden a todo el buen al buen y a la optimización de los recursos que tenemos como Estado sí qué interesante solo para dar un poco de contexto sobre ese tema que está pasando en Colombia de tener un conglomerado financiero de todas las entidades públicas financieras colombianas que además lo está liderando Adriana yo diría que hay como tres temas que van a jugar un papel muy relevante uno la claridad de hasta dónde va el Estado propietario digamos en esta misma ecuación y tener muy claro que si el Estado igual que en una empresa familiar no tiene claras esas fronteras de dónde empieza la dirección en dónde empieza la gerencia y en dónde digamos está su rol exclusivamente como dueño pues ahí va a desbaratar completamente el modelo segundo temas de conflictos de interés que en definitiva en industria financiera es el gran reto como en un contexto de grupo empresarial tengo conflictos de interés por actividades que van a estar entrecruzadas entre ellas en situaciones en donde puedo tener como dueño empresas haciendo lo mismo o incluso compitiendo digamos en desigualdad de condiciones y tercero todo este frente de ambiente de control porque al final cuando estás hablando de temas de gobierno corporativo en entidades financieras estás hablando de administración de riesgos principalmente como digamos el pilar fundamental no para proteger a los accionistas en entidades financieras la lógica de gobierno corporativo es preservar primero la confianza del público y la confianza del sistema en general en esos procesos de toma de decisión de las compañías Jessica ¿cómo lo ves tu mensaje final? Bueno creo que contar con personas idóneas dentro de la junta directiva como ya se ha mencionado el liderazgo creo que es indispensable en los órganos de dirección contar con marcos claros objetivos claros valores claros creo que también eso es un diferenciador el uso de análisis de datos el tema de riesgos el apoyo en el sistema de control interno y también otro elemento que tal vez no hemos mencionado pero que es un momento importante la transparencia y la rendición de cuentas que deben promover las juntas directivas en las instituciones públicas yo creo que estos van a ser diferenciadores para los órganos de dirección exitosos en este contexto de emergencia como mencionaba desde el principio las decisiones basadas en información que sean decisiones en el momento correcto que deben que deben ser tomadas yo creo que les va a permitir enfrentarse a esos desafíos pero además hacer esa autoevaluación y ese análisis de cuáles son esos cambios a los que se han venido enfrentando creo que les va a ayudar a proyectarse el futuro a las instituciones cuál es el órgano de dirección que espero cuál es el órgano de dirección que necesito y pensando que esas decisiones que tome una junta directiva son las que van a definir el futuro de una institución pública entonces es ese llamado también a la conciencia del papel que juegan estos órganos de dirección muchas gracias gracias Jessica yo creo que evidentemente para los sistemas de gobierno el rol de las contralorías es fundamental y para estas empresas públicas si hay un reto de lo que por lo menos yo he visto que pasa en diversos países de la región es asegurar que el criterio con el que se evalúan esas decisiones por parte de la contraloría es un criterio que entiende la lógica empresarial y que entiende digamos cómo se tienen que tomar decisiones en un contexto empresarial en competencia sin la información exacta y en donde es fundamental honrar además esos dos elementos claves de un buen sistema de gobierno corporativo y es que los tomadores de decisión se pueden equivocar pero si se equivocan de manera diligente y honrándolos sus deberes fiduciarios de lealtad pues hay que protegerlos y es posible que sea difícil de digerir ese elemento pero pues en las empresas públicas hay que lograr interiorizar esa lógica porque lo que no se le puede pedir es a los administradores en general a las juntas directivas y a los gerentes de estas empresas que siempre ganen y que siempre tomen decisiones perfectas eso sería pues una una gran ilusión y yo creo que eso le hace mucho daño por lo menos en varios países al tema de gobierno corporativo de las empresas públicas precisamente por el criterio con el que se evalúa por parte de las contralorías esas decisiones Néstor o Richard quien me preocupan me preocupan mucho los traductores Richard mensaje final your final message Richard pues mi mensaje final es que todo esto al final gira en torno a las personas entonces tenemos que asegurarnos de que las personas son conscientes de los temas relativos al control tenemos que asegurarnos de que cuenten con las herramientas disponibles a través de educación formación si no la tienen y en un mundo ideal pues sumar a personas con experiencia en la materia también tener expectativas muy claras en el digamos los términos de referencia los mandatos de las juntas directivas todos estos elementos generan un contexto y un entorno de control cada vez más saludable pero es un proceso que lleva tiempo en todo caso habría que en mi opinión hacer esto que es algo que está muy claro y se están promoviendo las cosas en Costa Rica en los últimos tres años se están viendo grandes pasos grandes avances yo confío plenamente en que lo van a conseguir gracias Richard yo creo que hay un cambio de mentalidad y que tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para fortalecer las estructuras de gobierno corporativo de las instituciones en el caso nuestro que es una institución en un régimen de competencia es un doble esfuerzo en sentido de que no solo se trata de fortalecer ese gobierno corporativo sino generar controles orientados a crear valor muchísimas gracias a todos gracias a los participantes tenemos 350 personas todavía conectadas gracias a los panelistas Adriana especialmente que tuvo los dos paneles Richard excelente trabajo felicitaciones creo que ha sido un importante aporte yo quise los dos paneles con un par de palabras y es el reconocimiento de tres cosas uno la importancia que juega en toda esta transformación del elemento cultural y un elemento cultural que nace en los gobiernos y si el propietario el estado actuando como propietario es consciente de su responsabilidad y de la necesidad de claridad sobre las expectativas que tiene va a ser mucho más fácil el despliegue de los sistemas de gobierno corporativo en estas empresas públicas el segundo de los elementos y creo que muy vinculado con con esta conversación que tuvimos tan enriquecedora del tema de control el reconocimiento realmente que los temas de gobierno y control tienen que interactuar de manera efectiva tiene que haber una una interacción con los comités de auditoría con los comités de riesgo con los auditores internos un involucramiento inteligente por parte de las juntas directivas en esta materia que tal vez como lo decía Néstor han evolucionado brutalmente en los últimos 20 años en los últimos 20 años expost Enron Sarban Soxley esta ha sido una conversación que se ha integrado realmente a las juntas directivas y que le da el balance a las compañías hoy y eso aplica perfectamente al sector privado y al sector público no es no es un tema digamos secundario en los elementos de arquitectura de control de administración de riesgos de auditoría y en ese sentido tienen que trabajar de la mano con los sistemas de gobierno corporativo y el tercer elemento que creo que se van a necesitar muchos más espacios como este que tiene que ver con las juntas directivas y como ese proceso de transformación de las juntas directivas tiene que seguir en curso y pasa por esos aspectos que yo vincularía con los incentivos los temas de capacitación de remuneración de evaluación de selección de las de las personas correctas solo si si trabajamos en esos prefrentes quizás de manera prioritaria propiedad control y juntas directivas vamos a tener un mejor gobierno para estas empresas y al final lo que todos queremos que es mejores decisiones en esas compañías de tal forma que creen valor para nuestros países y para las sociedades a las que sirven ha sido un gusto muchísimas gracias por acompañarnos hoy y dejo a los organizadores para el para el proceso de cierre y las instrucciones para el seminario de mañana que estén muy bien feliz tarde